Hoy estamos preparándonos para ir a la subasta a comprar un Dutch Challenger Hellcat SRT para un cliente de México. Este carro va a ser exportado para México, para él. Este es el carro que vamos a ir a tratar de comprar para él. Es este, como pueden ver. Este carro es automático. Este es automático. Este es automático. Pero puedes hacer el chiste. Puedes hacer un café. Continúe. Me también. Mi también. El cliente quiere los sticks. Sí. Si no tiene los sticks, vamos a probar este. Ok. Y este es el carro que vamos a ir a tratar de comprar para él. Es este. Como pueden ver, él quiere el SRT. Pero él no quería estándar. Manual. Este es automático. Pero le dejamos a ver. a él. Y a él le gustó, como sea, este automático. El interior está bonito. Simple y sencillamente le pusieron. Cuando lleguemos ahí, vamos a quitarle estas toallas que le pusieron ahí. Y el otro. Y el otro sería el otro. Este es el otro. Es el mismo carro. La diferencia es que este es estándar. Tiene transmisión manual. Tiene transmisión manual. Es un SRT. Hellcat. Dutch Challenger. Así que. Es un montón. Vamos a ir a la subasta a chequearlo. A ver cómo nos va. Gracias, suscríbete al canal. mandanos un mensaje si quieres un carro que te lo consigamos más barato que en el dealer si tienes como comprarlo no importa el precio nosotros te lo conseguimos que es bueno 34 56 6,000 que es para la construcción y es que es eso? sí vamos a ver ¿Dónde está el mexicano? ¿Dónde está el mexicano? ¡Nice! Y el rap es como la caída de la puerta, por aquí. ¿Verdad? ¡Era el V6! El alcalde está aquí es. ¡Era el V6! ¡Era el V6! ¡No, no! ¡Era el V6! ¡Era el V6! ¡Era el V6! ¡Era el V6! i don't know why they always wrap the hood no i didn't you can pop it though just so we can check it out remember we're not going to spend all that money on something we're going to want to fix wow wow and this one's automatic this one's also automatic automatic yeah this one's automatic but you can't do the shifting rev it a little bit wow that supercharger sounds gorgeous all right we're going to do a little exhaust how much do you think these are going to do no they only went 45,000 they have 40,000 45,000 i don't know we'll see continue me too our customer wants stitches yeah so we're going to have to if he doesn't get the stitches we're going to try this one awesome thank you okay thanks thank you a lot sorry